Septiembre de 2010. ¿Quién me iba a decir que iba a conseguir entrar? Y aquí estoy, primero de medicina. Por fin, lo he conseguido. Después de mucho sacrificio, empieza una nueva etapa. Aquello con lo que siempre he soñado. Todos entramos, como si esto fuera un sueño, porque todo esto para nosotros fue una oportunidad, una puerta que se nos abrió y todos llegamos como si no nos lo teníamos. Y es que todo, todo me hacía ilusión. I don't quite know Bueno, las dos que estábamos, no sabíamos la que se nos venía encima. Primero estaba guay, los laboratorios estaban muy chulos. Lo mejor de primero, las inolvidables prácticas de anatomía. Por cierto, muertos solo vimos en primero, por si a alguien no le queda claro. No sé, entrabas en un sitio sin conocer a nadie y a los tres días parece que les conocía desgraciadamente. Segundo, segundo, yo es que no recuerdo nada divertido de segundo. Yo creo que fueron... Lo peor, los tubos de colores de bioquímica. Yo me hacía un cacao y la verdad que es que los odiaba. Si yo solo quedé aquí, ¿podrías que me quedara conmigo? Y solo olvidar el mundo, olvidar lo que nos dijimos. Mucha gente me pregunta ¿Por qué quieres estudiar una carrera tan difícil? ¿Por qué medicina? Es algo que yo tenía muy, muy claro desde que era bastante pequeña. Para sufrir, aunque al final no haya sido para tanto. Siempre me ha gustado ayudar a la gente lo más posible. En una carrera como esta creo que no hay ninguna. Pequeñita, tuve una enfermedad y desde entonces siempre he querido ayudar a las personas. Al final ayudar es lo importante y creo que de esta forma la puede aportar el granito que va a ser feliz. Creo que de las pocas cosas que me mantenía motivada, pues toda la vida. Para ser feliz hay que sentirse útil para la sociedad. Yo me di cuenta de que el lugar en el que más útil podía ser yo creo fue estudiando medicina. Coge fuerzas, que viene lo bueno. Parece que ahora empieza de verdad la carrera, ¿no? Ya estamos en tercero. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes fall. Tercero fue un cambio. Me parece que es para recordar que nos unieran a toda la clase. Porque creo que aunque en su momento no nos diéramos cuenta, estábamos creando un grupo en el que yo el día de mañana voy a recordar con cariño a todos mis compañeros. Empezaban las prácticas en el hospital. Estaba perdidísima al principio. Pues yo me ganía del viaje a Cancún. Aunque lo hicimos separados fue bastante triste, pero bueno, ya tendremos oportunidades de hacer más viajes juntos. Pero fue un gran viaje que yo creo que ninguno de nosotros se olvidaremos. Oye, pues si todavía no os habíais dado cuenta, medicina no es solo estudiar. Danza Kuduro Medicina es muchísimo más que eso, es pasárselo bien, conocer a gente, disfrutar de las prácticas. No tenemos navidades. Con medicina no solo se aprende medicina, se aprende a tratar con la gente. Al más tiempo del que te piensas, puedes tener para la vida social. Hacer amigos para toda la vida. El aprender a cómo tratar a otra persona independiente de ser paciente o no. La verdad es que he tardado más en sacarme el que a reproducir, así que... Y es imprescindible tiempo libre. Salimos mucho de fiesta, tampoco lo vamos a negar. Muchos de nosotros, además, vivíamos fuera de casa y ha sido toda una experiencia. Lo que más recordamos todos son los táperes en la maleta hasta arriba de mamá. Gracias. De casa, el mar. La verdad es que lo he pasado muy bien y la verdad es que todo el mundo debería tener esta experiencia. Y a mi abuela. Vivir fuera de casa ha sido increíble. Yo tenía un montón de ganas de venir a Madrid. Ah, y bueno, yo eso. O sea, saltar que vivir fuera es muy bonito, pero siempre que tengas la comida de mamá. He disfrutado mucho, he viajado mucho. Descubrir a personas que pueden llegar a formar otra comunidad. A veces duro, evidentemente, porque los malos momentos siempre necesitan a tus padres, ¿no? Que son el pilar básico de tu vida. En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no haya que morir Y en la sombra Mueren genios Sin saber De su magia Concedida Sin pedirlo Mucho tiempo Antes de nada Al final, parece que sí se consigue. Después de los lamentos, las horas de estudio, las noches sin dormir... A pesar de todo lo que está costando, el camino merece la pena. Ya hemos llegado a sexto Es que cuando llegamos al hospital ya es como si fuera nuestra casa Te sientes como en casa Me parece que fue ayer cuando empezamos primero y ya estamos en sexto Y todo va súper rápido Disfrutamos más las prácticas, hacemos más el tonto, hay más cachondo en general con todo el mundo Te pones pijama Te sientes más guay, más poderoso Te da pena dejar a los compañeros Que ya a lo mejor no los vuelves a ver en un montón de tiempo Bueno y este año Que ya es el último Está siendo un poquillo más relajado Y así cogemos fuerzas para lo que nos espera El MIP Que seguro que nos va a salir a todos genial Y el croissant de media tarde de febrero Que no me lo pienso dejar a cabo Y nada, al final, mira Médicos Que sale Y a veces mirando atrás Me pregunto si habría hecho algo diferente Yo a mi yo del pasado le diría que volviera a hacer medicina Porque es la carrera más bonita del mundo Le diría que disfrutase Que disfrutase mucho Que no se rindiese Porque al final merece la pena Y lo va a ver a cada paso Yo le diría que cometiera los mismos errores que han cometido Y pues que si los comete antes mucho mejor Porque significa que va a aprender Va a aprender antes Que nunca es suficiente Que estudie y que estudie porque nunca es suficiente Disfruta, sonríe, vive Que estudies más fisiopatología porque si no vas a ir muy mal Que siempre sale todo bien al final Y que se saca Se saca Y a veces lo que parece un fracaso puede ser una oportunidad Entonces aprovecha esa situación Poco a poco va a ir mejorando todo Hay que tener aguante Y tirar apoyo Que tienes que tener la misma motivación desde el día uno Donde te nace la vocación hasta el final Yo le diría que no se agobie en los malos momentos Que no tire la toalla Que siempre hay luz al final del túnel Va a ser lo más gratificante del mundo Y se te va a pasar todo ese sufrimiento que has tenido Siempre voy a recordar mi promoción Con muchísima alegría y con muchísimo cariño No siempre lo urgente es lo importante Yo diría que en qué narices estabas pensando Que le vamos a echar muchísimo de menos Que la vida de estudiantes es la mejor Estás loco, estás loco ¿Cómo te metes? Mira, mira, mira Arruga ya que tengo aquí 30 años casi que tengo No te metas, no, loco Para quien se piense que todo esto se puede lograr sin ayuda Se equivoca Gracias a todos los que nos habéis acompañado Sobre todo quería dar las gracias a mi hermana Porque ha sido el mayor apoyo que he tenido Yo doy las gracias a mi madre Porque siempre ha estado ahí apoyándome A nuestros compañeros que han estado ahí todos estos años A mi padre, con mi hermano, los dos por estar siempre ahí Sobre todo a mis padres por todo lo que han tenido que pagar Por todo lo que me han aguantado, me han apoyado A mi novio porque es también del día a día Y a mis dos amigas A mi abuelo que desde donde esté seguro que está muy orgulloso de mí A mi madre Yo, pues sobre todo el apoyo En general de la familia Y de los amigos que te sacan Y que te olvidas un poco En general a la clase, a los compañeros Yo le quiero dar las gracias a mi madre sobre todo Que es la que más me ha apoyado desde el principio La que más me ha soportado En especial a Asunción A Manolo y Alex Que siempre han estado ahí La familia es muy importante Y desde luego los padres Yo a mi madre y a mi abuelo Yo quiero dar las gracias a mi madre y a mi padre Y a mi hermana también, venga Y así que un saludo para ellos Que me estarán viendo ahí desde la grada Y... Yo quería darle las gracias a mis padres y mi hermana Yo a mi padre A mi hermano y a mi abuelo Yo doy las gracias a mi abuela Que me apoya mucho y sé que confía en mí A toda mi familia, pero sobre todo a mi hermana A mi familia Y también le daría las gracias a papá A Beatriz A Marta A mi familia entera, a mis hermanos, a mis amigas, a todos Yo quiero darle las gracias a mis padres y a mi hermano Pues a toda la gente que te aguanta Cada uno de esos días que estás estudiando Y como siempre, pues a los padres sobre todo Que están todos los días contigo A mi familia, a mis padres y a mis hermanos Que me han aguantado sobre todo en los momentos duros de estudio A mis padres que han sido fundamentales Porque han hecho mi sueño o suyo Yo daría la gracia a mis padres A mis padres y a mis hermanas Que me han aguantado los días que yo mismo me aguantaba A todas las personas que han confiado en mí Y que me han apoyado y me han dado ánimos siempre que lo he necesitado Yo quiero dar las gracias a mis padres Que siempre han estado ahí apoyándome desde el primer momento Desde que les dije que quería estudiar medicina A todas ellas, a todos los de clase que he conocido a gente estupenda A mis padres, evidentemente A todo el mundo que me ha aguantado A todos mis lloros, a todos mis no comas A todas las personas que han sido un bastón en estos siete años En los que me ha apoyado Y a mis padres especialmente, a mi madre Y a nuestros compañeros, amigos de la uni, con los que hemos confinido durante seis años Muchísimas gracias, Rosa Yo le doy las gracias a los amigos, a mi familia A todos vosotros, muchas gracias ¡Gracias! 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 Lo que queríamos decirte en nombre de todas las cosas Con estaría a ser nuestra madrina ¿Qué? ¡Gracias! Pero entonces es que sí, ¿no? Eso es un sí, ¿no? Bueno, si estamos viendo este vídeo juntos es que por fin sois médicos y bueno, pues lo habéis conseguido sois un curso muy guerrero, pero eso es bueno porque eso os va a dar la fuerza y la energía necesaria para poder con todo lo que se os ponga por delante La verdad es que os voy a echar muchísimo de manos y bueno, solo puedo deciros que os quiero muchísimo y que me tenéis aquí para lo que queráis Muchas felicidades y mucha suerte Hola a todos, el tiempo se pasa volando que os he cogido un montón de cariño que habéis escogido una profesión que es de dedicación absoluta al prójimo y que no olvidéis nunca que tenéis que ser humildes que tenéis que ser profesionales por encima de todo y nada, deciros que os voy a echar un montón de menos aunque no lo creáis me habéis enseñado un montón de cosas vosotros a mí a pesar de que soy bastante más mayor que no me habéis dado nunca guerra os habéis portado muy bien que sois muy buena gente todos así que un besito a ser felices I just wanna be a big man I just wanna fight like everyone else I just wanna be a big man I just wanna be a big man ¡Suscríbete al canal!